Bueno, voy a tratar de compartirles como especie de un punteo, una introducción sencilla A una sola línea melódica La tonalidad es La menor, como estamos viendo acá en la partichela Voy a hacerlo por partecita para que lo veamos con calma Entonces empezamos aquí La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re Bueno, que empiece a pedir desde acá La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re Empezamos con un silencio de corchidas O sea, un, dos, tres, un La, dos y la, fa, fa, mi, re ¿Lo tienen? Seguimos, ¿no? Aquí, ahí pasamos al acorde de re menor Se supone que estamos aquí ¿Sí? Bien, entonces seguimos Como estamos en re menor, hacemos La, de, la, sol, fa, mi, re, do La, dos y la, sol, fa, fa, mi, re La, si, la, sol, fa, mi, re, do Ya en ese momento estamos aquí en la menor ¿Sí? Entonces, después de la menor seguimos En ese momento pasamos a mi siete Estamos en la menor Voy a repetir Entonces hacemos Cuando estemos aquí podemos hacer Re, re, si, do, re, mi, re, mi, re Vamos a repetir la introducción La, 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 si, do, re, re, mi, fa Hacemos re menor ¿Sí? Estamos aquí en re menor Seguimos Sol, fa, mi, re, do Si, si, do, re Bueno, entonces Si usted no tiene la habilidad de hacer esto Muy sencillo Entonces haga Sencillo, ¿no? ¡S.O.O.O.O.J.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.L.I.M.I.M.? Y está consentida Con la del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alundraran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Repetimos, ¿no? Y repitimos, ¿no? Cantamos Y unita con sentido Como un farolito Que puso mi Dios Para que alundraran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón La mayor, aquí Pueblito de mis cuentas Aquí viene un La Max 7 Esta La Max 7 es así La séptima mayor está un semitono debajo de la fundamental Si esta nota aquí es La, miren acá La tercera cuerda pisada en el segundo espacio Bajo un semitono Y en este momento esto es un Sol sostenido Esta nota acá Tercera cuerda, primer espacio Ese es un Sol sostenido Esa nota es la séptima mayor del acorde de La Entonces es como si yo hiciera un La 7 Pero agrego el dedo 1 En la tercera cuerda lo piso Primer espacio y me queda así Miren acá Este es un acorde pues Cuatriada ya Da otro color Entonces acá Miren Pueblito de mis cuentas Hacemos esto De casas pequeñitas Para colorearlo Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Puede ser O U Si menor En que aprendí a querer Por la primera vez Bueno vamos a hacerlo sencillo Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que juego a tus lares Y jugamos ahí Mi menor Y con el alma enferma La 7 Vamos al cuarto grado Re mayor Quiero el re menor Quiero morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Bueno ahí estamos en el puente En la letra B Entonces usted lo que hace es Tarararararaira Tararararaira 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 Tarararararar Bueno yo No perdón Yo hice algo Tararararaira Hice así menor Como sustituto Pero haga sencillo Tararararaira Vamos a la C Hoy que vengo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto va a decir Sencillo no Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Vamos a la coda Entonces en esa coda Encontramos un re Y un día me vio nacer Bueno esto fue algo Que yo adapté La versión original No tiene eso Pero pues es como Para ir enriqueciendo un poco Entonces vamos a tocarlo Viendo la partichela Tome su guitarra por favor Si le queda bien por la Pues hágalo Si no pues trate de transportarla A otra tonalidad Que se adecue a su rango A su registro